Es uno de los torreones que forma parte del primer recinto amurallado de la ciudad. Sin embargo, habrá muchos que prácticamente no lo reconozcan porque estaba oculto tras dos viviendas en muy mal estado que han sido derruidas. El objetivo del Ayuntamiento ahora es poner en valor esta zona, una de las principales vías de entrada de los turistas y que forma parte del legado monumental y arquitectónico del casco histórico toledano. Una actuación conjunta dirigida a cambiar la imagen de la fachada norte de la ciudad. En realidad, el Ayuntamiento y el Consorcio de Toledo actúan sobre este terreno situado entre la Puerta del Sol y la Puerta de Alarcones, una obra que ha acabado con dos viviendas en ruinas que ocultaban parte del primer recinto amurallado de la capital. El acceso se construye una vivienda adosada a esta medianería y otra a la que tenemos a nuestra izquierda. Entre medias se deja como un paso, que será el acceso a las dos viviendas. Se deja una plataforma desde la cual se asciende a una por unos escalones, pero ese paso lo que permite es que se quede liberado completamente el tramo este de muralla. Una actuación que contará con una inversión de 500.000 euros en la que el 50% será aportada por el Consorcio de la Ciudad de Toledo. Esto era una casa medio derruida, con muchos problemas, y después de la intervención del Cristo de la Luz y después de la intervención que se hizo hace unos años también en la Puerta del Sol, considerábamos que esta zona había que de alguna manera volverla a poner en valor, había que volver a ponerla de largo y que fuese otra de las zonas muy visitadas para Toledo. No se nos olvide de más que casi la mayor parte de los turistas entran, como no podía ser de otra manera, por la Puerta de Bisagra y por la Puerta del Sol. Recuperar esta zona, este espacio para Toledo, creo que es otro añadido, otro aliciente más para los visitantes en Toledo. El objetivo es dar solución a una situación urbanística complicada en esta zona por la presencia de estos dos inmuebles y, sobre todo, para poner en valor el conjunto arquitectónico de esta tradicional vía de acceso al Toledo histórico. Vamos a despejar y recuperar una parte de la muralla que, como digo, me hace sentirme muy orgulloso. A pesar de todo y en plena crisis, creo que podemos seguir planteándonos que invertir en Toledo es lo mejor que podemos hacer, no solo para generar empleo, sino también para generar autoestima y confianza, que fundamentalmente son los ingredientes de cualquier bonanza económica o recuperación. Buscamos no solo atender y cuidar el patrimonio, que es una clave prioritaria en esta legislatura, lo ha sido siempre en Toledo, pero ahora de una manera muy intensa, sino que además se siga convirtiendo en nuestra principal industria. Sin duda, el patrimonio, nuestro pasado, es nuestra principal industria al mismo tiempo. Las obras que comenzaron en septiembre ya han acabado con la imagen de los dos edificios de viviendas en ruinas. Ahora la muralla y sus cubos defensivos se muestran al público, tras años escondidas, a la espera de su nueva rehabilitación.